Buscaba el gol 9000 en la historia de este majestuoso escenario y era la visita de los tuzos del Pachuca a las Águilas de la América. Un buen partido de fútbol en términos generales. Muy bien Pachuca, al mejor Pachuca que he visto en las últimas semanas y empezaba con este disparo del croata Darío Zitanich que se estrellaba en el poste de Memochoa. Urgido de puntos el Pachuca, esta era clarísima del negro Luis Alonso Sandoval y la falló, la definió mal. El Rolfi, una gran maniobra individual, sale perfecto calero cómo la toca Reina y dónde la coloca. Un golazo, hace todo el esfuerzo el chaparito Jaime Correa pero no alcanza. Un golazo, Ángel Reina, hace historia. El gol 9000 en la cancha del Estadio Azteca, lo anota él y lo anota con esta maniobra que fue extraordinaria, un extraordinario gol, un gran gol. Le mete la mano a Paula Aguilar, al Kevin Rojas ya estaba amonestado. Sí, y se va del partido, deja con uno menos al conjunto Tuzo. Esta jugada fue muy complicada también. Y en primera instancia se notaba que hacían un sándwich a Fernando López entre los dos de Pachuca. Resulta que él empuja primero, es penal en favor de los Tuzos y cobra muy bien aquí, de esta forma, Zitanich, perdón, para hacer la anotación, de esta forma empatando el partido para el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Otra para el negro Sandoval y otra que desperdicia el número 7 de las Águilas de la América. Iba fuera. Un gran pase, además iba para afuera, pero el pase que le dio el Rolfi había sido extraordinario. Y este gran pase para el pájaro Benítez y viene el disparo del paraguayo. Sale mal, Ochoa. Extraordinario también, sale tarde, Ochoa. Y regala todo el primer post. Y aquí Tony López revinta la red después del remate de Equivaldo Mosquera. Dos por dos estaba el partido. Ojo, pero se había tardado muchísimo. Esta segunda amarilla para Fernando López había jugado casi 40 minutos con un hombre más, América, y no lo pudo aprovechar. Al final el empate a dos gores.